La primera fase de educación que empiezan acá, ¿te vas tú? Por... 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 es que a las presentaciones en las ciudades que nos da como los que van a entrar bien desde el sector del sector, que está en la dirección de la persona, cuando que ellas regresan en un departamento. No hay tanto que en el sector que tenemos, el futuro de la elección de los artículos están en una área que creó la palabra en cuanto a la fe de la licencia de la administración de la universidad de la ciudad. Si podemos hacer que esto no se sea bien, pues conformamos, que se han podido tratar de hablar, de la comunidad y de los ciudadanos, que se han podido ayudar a la educación en estos domicilios. En estas cosas, con el que nos podemos dar y a todas las clícesas de participación de la comunidad que nosotros se ponen en el mundo, que nosotros se ponen en el mundo y en esta cuenta, estamos en la capacidad de los ciudadanos, nosotros somos comunitarios, el cual ha ayudado un gran en la participación del 100% de los ciudadanos, de las necesidades y de las necesidades. ¿Cuándo se impacta en el presupuesto? ¿Cuál es el valor de las palabras? ¿Cuándo se va a poner en la parte de abajo? ¿Cuándo se va a poner en las necesidades? Bueno, en realidad se ve muchos éxitos que también el piloto se acompañe en nuestra educación. ¿Por ejemplo, se va a importar la zona de la zona de la zona de las ventanas y la zona de las ventanas? ¿Qué es lo que se ve en el área de la zona de las ventanas? ¿Qué es lo que se ve en la zona de las ventanas? ¿Qué es lo que se ve en la zona de la zona? pero el que sabe que la cosa que nos da a los nuestros, es que se va a tener que ir a nuestros niños. Si vosotros, yo lo tengo a ver el tiempo, no hay problemas en todas las bases, sino que tenemos que ir a los problemas, no nos hacemos para cuidarlas, no nos hacemos para distribuir, no nos podemos ayudar a que si no se lo hagan, no me voy a hacer, pero si no se lo hagan, no podemos hacer, por eso se van a tener que sentir, en realidad, no hay que tener que tener que tener que tener. No hay que tener que tener que tener que tener que tener que tener. ¡Gracias!